¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias a todos! está montando ayer hay unas ruedas de vidas faltan yo te voy a correr la búsqueda déjame entrar para poner la gasolina dos ruedas hay una rueda más falta una esta de la pick up yo la que decía estaba en la segunda tienda de campaña he visto dos ruedas si yo cogí dos he cogido una dentro y otra pero a lo mejor hay más ¿es la bujía? bujía no es bujía yo tengo bujía y correa ok, correcto correa, correa y bujía ¿cuántas rapas? están cuatro ¿cuánto sale corriendo? hay tres ahora mismo pero ponele todas es que llevo la señal encima y no puedo cargar peso ¿cuándo había más? estoy por los cadáveres ¿estos campamentos aquí no hay nada? no campamento militar ya he cogido yo dos ruedas una vía afuera y otra y aquí a los desguazes que están ahí estoy yendo voy, voy yo también estoy yendo puede decirse barron y la sienta cuidado que está el mutante gigante por ahí y aquí a los desguazes como, 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 como chirría ahí abajo en el puesto de gasolina será muy arricado pero gasolina tiene y aceite también no, no, pero el puesto de gasolina ah, está bugueado está bugueado en una de de la fábrica de estas que hay aquí no hay nada de ruedas aquí, eh bueno, yo estoy mirando, a ver voy a ir a granero este que hay por aquí, que había veces ahí voy a mirar la gasolina de fuera, vale? hay gasolina no sé si la puedo coger mira una rueda de aquí en el parque no la habéis visto pues no, no la hemos visto es que hay dos gasolinas pero ruedas no es para aquí de difícil marron de dos calabres vale, pues no la habíamos visto pero cuanta nos queda? pues no sé, no sé cuánto hay dos, quedarán, creo que hay cuatro hay, con la que llevo cuatro o con la que llevo cinco cuatro o cinco yo cogí pues bueno, eso anda bien y se puede buscar la otra pues venga, montamos pongo las piezas bueno, mira la gasolina, a ver si hay esta es el tono tienen cuatro ruedas, yo viene un tío por la base del río va a ir la base grande viene un tío en la base del río si, allí enfrente en la base grande viene un tío que viene directamente para acá no sé si va a entrar la base si, no, viene para acá directamente ¿dónde está? no sé, que está tío que la base del otro lado del río una grande que se ve desde aquí desde el camión si, yo estoy aquí viene un tío que va a cruzar el río ¿por dónde? por los pinos lo veo, lo veo, lo veo por las rocas, lo veo está, está cruzando tengo una idea tío donde decís bueno, lo espero a quien las matas, eh ¿por dónde va a entrar, tú crees? por donde está por los dos pinos esos que hay enfrente de la base al otro lado del río si, por ahí, por ahí ha cruzado pero que viene de pines, ¿qué es? no, viene del otro lado del río ah, vale, por el río ah, vale, desde allá vale, 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 vale es que yo estaba mirando para para el otro lado, para la playa joder, está tocadísimo joder, ya lo he perdido ya no lo veo donde... no, no, no lo veo, se... eh, ojo, santo ese ahí, ¿quién ha disparado? le he disparado yo que se ha metido para allá donde va José si, ¿no? lo ha metido por aquí yo le pego a un tiraco de acá como no se muere, tío ¿vás hacia el puesto? va, ¿para dónde va? no lo veo no lo veo entre medio del puesto la orilla que puente, si está por aquí por la hierba, ¿no? por... eso por el aire está por esta hierba, sí por la hierba que está al lado del puesto de gasolina a ver, ojo, que estoy por la hierba buscándolo también, eh estaba tocadísimo ¿como no caen, tío? yo no entiendo yo no entiendo yo le he pegado en el pecho joder, ¿cómo se nos escapan últimamente tanto? es verdad que... si porque les pegas un tiro no mueren y ya no los ves pero no está aquí, aquí se ha ido de aquí que hibe, tío voy a hacer dinero, a ver si juega vale, te recogemos allí ahí está, no, no sé falta... lo bueno que tiene el camión es la cámara que puedes verse es súper alto, tío nada, tío bueno, vamos a dar un paseo y a buscar ruedas pero no frena no, y no gira ni frena ni gira y va a quedar encallado yo iría por el puente y me iría en dirección hacia Pinecrest por aquí si hay ruedas por los coches ¿por el otro lado del río, dices? sí más seguro teóricamente, ¿no? en la práctica nunca se sabe a lo mejor aparece alguien también podemos dar una vuelta en la práctica en la práctica en la práctica en la práctica de ahí sí aquí hay una caja pequeña, ¿eh? ¿hay que romper? no tiene una pistola de 22 en la práctica es lo que siento vale y voy a ver si hubiese la grande o igual pero aquí no se ve nada más vaya mierda la base, ¿no? pues no hay nada más pero bueno, vamos a buscar vale vale lo que hace un poco no, igual no, no no, no no, no no, no no lo he hecho nada ven Chester Chester toma la doquilla de 22 ostras esto está así ahora sube más desde la actualización antes no sabía que yo ¿qué hora es? a 9, ¿no? 8 y media la vida está más perdido no, 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 ¿sí a dónde voy? de hecho aquí hay un búnker no sé si lo habéis visto alguna vez sí qué guapo este trozo, ¿eh? y aquí, Chávez, ¿no te gusta entre medio de estos árboles? aquí hay muchísimos árboles se esconden entre los árboles, ¿no? un ciervo un ciervo detrás ah, vale pero no creo que haya escuchado no creo que le haga nada un ciervo, ¿no? hay que me caga una vuestra ¿dónde me he metido? madre mía una vez me perdí creo que aparecí por aquí y no sabía dónde estaba, tío haga un cuento por aquí al frente hay un camino síguelo eso que estaba buscando ¿cuál estamos con tus brazos colarios? ¿eh? ¿cuál está con tus brazos colarios? este es el camino que conduce este camino conduce al al búnker y hay una basería en el centro cuidado, cuidado esta es la base a la que yo venía esta se salta fácil cuidado, cuidado ya la ha encontrado, por fin ah, por fin no que es que el camino era malo pero era fácil a ver qué hay de vuelo ¡ay! ¡ay! ¡me está pegando mi novia! lo que pasa es que hay que picar ahí a ver si otra base allá abajo hay un palo hay un azul a ver hay un palo puesto un palo allá abajo sí hay una señal hay una señal pero no hay base a ver si hay caja sí, pero ¿cómo nos subimos ahora? ¡ah! aquí están las ruedas del camión subimos las ruedas por el morro del camión no, no, no espérate pero te vamos a ir a otra suerte ¡no me maltrata! ¡ah! y la está la caja aquí, tío te lo juro mira ¡fuera! ¡hostia! ¡27 horas de... ¡37, una tienda grande! ¿dónde? ¡37 de MP55! ¿pero dónde? ¡abajo! ¡aquí en la caja, tío! ¿qué te digo? ¡aquí abajo! ¡abajo! ¡viva para la playa, bebé! sí aquí está la caja mientras ves preparando para entrar a la otra si vas el tron para acá vas a dar una... no, ¿qué balas de qué? ¿de qué son? balas de MP55 vale no, no las repartimos o me las das vale no, no las repartimos yo no lo uso así yo no lo uso ya ve espectacular y 10 tiene más y dos ruedas coge coge una rueda anda y así podremos subir tengo que ir a la tienda grande, bebe está guapa no puedo coger la rueda ya tengo 5 tiendas guardadas con esta ¡hey! hay un bunker aquí muy para adentro, ¿vale? ¿cómo un bunker? aquí hay un bunker, tío sí, sí fue lo oscuro yo tengo linterna, creo ¿ah, no? perdí yo la tengo, yo la tengo hola 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 ¿hay alguien ahí? hola no sé, estoy grabando todas las tonterías que estás diciendo va a salir pues no me la ves no, tengo que grabar no, tengo que grabar vale me va hasta que me invites a lo oasis eso que decía espera ¿dónde te metes? no, 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 mira en el muro del bunker os subís en la piedra, venga vale sube de la piedra sube de la piedra la piedra es un anti-right ¿quién está aquí? este bunker es enorme sí, sí, es grande hostia creo que me he perdido lol ¿no llegas? espera, espera, no sé ¿de la otra no llegas? ¿de la de más abajo? de esta esta no aquí hay una escopeta con 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 cartucho ¿dónde? aquí, aquí, adentro cuando entras por el centro me he chocado como dice ese me he chocado o sea, tú crees que que no sé dónde estoy ah, vale saludos ah, yo no tengo espérate prueba ahora desde ahí tienes que llegar sí ok, es en el fondo tengo la luz prendida mirando por el medio no consigo salir una luz veo una luz ¿quién es? creo yo ah, vale, vale chester aquí hay un pico eh, voy a avanzar más, ¿vale? vale sí, un poquito más ahí, ahí, ahí ya lloro, ya llega a ver está la cabina te has dejado te has dejado te has dejado vale, aquí se tendría que romper una puerta voy a mirar primero por aquí pues entra conmigo y vamos a reirar el motor de camión apagando pero, vale si voy a montar ahora es ahí es donde puede, subo uy, uy vale, yo ya voy a voy a empezar a picar, ¿vale? pero, por los alambres este no puede subir no, no, no puede mira, subiros subiros a las rocas de ahí encima del bunque la roca encima del bunque eh, chaval ya puede subir con los filtros chaval, dígame ahí está, arriba ya estoy arriba con los filtros no, no estoy arriba no estoy arriba vale, pues me habéis encontrado, pero eh, debe estar aquí la caja deben tener dentro hay que picar aquí, ya, pero la puerta está aquí ya, pero la puerta está aquí ay, 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 ay uy, 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 uy eso quedó de show madre mía tengo un pico y una porra vale, de esta manera reinicio si, 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 si quédate quieto quédate quieto quédate quieto apágalo, apágalo si, aquí enganchese yo estoy vigilando afuera no creo que se un coge este vale yo tengo un coge vale automática para desde acá la caja es grande ahí atrás mira, me quedo con esta automática vale, quédatela ¿sí? gracias mira, aquí hay esta, no tiene nada vale mira coge una automática caja grande has dicho que había no wow mira, cuidado hay dos automáticas a ver pero no tienen, esas no tienen balas no tiene alguna que sí tiene y la escopeta tiene balas la escopeta no, porque era mía es la que yo he dejado te doy los cartuchos te doy los cartuchos la pillo, pillo yo la escopeta porque yo tengo ¿a quién la tenía? yo vale ¿alguien tiene balas de esta ná? yo ¿quiere que le sobre? no coge coge todas las de acá que hay un montón pues cogelas si no tenemos nadie nadie tenemos acá tú tienes pues aprovechala joder, la pongo en la en el troco uff pero cuánto es raro tengo un 60 balas pero no puedo poner ráfaga y disparar a la sangre eh, tirar las las armas en el suelo que desaparezcan eh, Josema ¿tú quieres cartuchos de escopeta? si, si no los usas tú si, toma toma 10 yo tengo cartuchos también y toma 9 hostia, pero estás tan altio quitarle la mira tiene mira ahí va la 45 tiene mira y la se coge la Xavi es que yo ya la que yo coge yo ya tiene ah, vale y esta usa, mira la MP5 no usa nada no, no usa nada no usa nada la MP5 pruébalo, toma no, no, no usa solo tiene un cuadrado ah, vale esa no, esa no pero, ¿quién lleva a T15? yo me he quedado con una MK18 no, pero ¿quién lleva a T15? nadie nadie pues vamos ¿algo más que coger? no, ya está ¿quién lleva el otro? yo lo que tengo es una MK18 yo lo que tengo es una MK18 con la shotgun pues esta sí que puede mira, que c***o, ¿no? dámela ¿dónde están? nos estamos molestando aquí todos tío vea, puedes salir por aquí yo creo que la es una buena onda este puede bajar Chester, si no quieres conducir tu no, yo me bajo toma la, toma la techo mira, no me tienes, aunque sea una lata de comida ah, esa es la cantiplora de José toma tu, Chester claro, suelva la cantiplora prueba esto, prueba eso ten en arma ah, tiene una puerta normal y corriente para atrás pequeñita lo picamos en un momento ¿quién me habla? hola, 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 hola pero eso está la idea, ¿o no? ¿o ves ahí? ¿o no? eso no está en realidad déjenme un break, déjenme un break, no hablen ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿compañero? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿compañero? ¿dónde están? ¿compañero? ¿dónde están? ¿dónde está? a la izquierda, ¿no? a la izquierda, luego, hay otro campo en la ciudad, en la ciudad hay una entrada abajo y esto está abajo ¿qué pasa abajo? Tiene tienda grande, tiene tienda grande, ¿lo ves? Pedazo de tienda, tú Ya, pero habrá que subir No le digas dónde estamos No le digas con el camión, eh No le digas con... Pero para picar esta, mejor picamos la de la tienda, esta de aquí Pero si podemos entrar Son dos paredes o una Puede que te haya tantas formas de subir arriba, eh ¿No ves a mí? ¿Qué? Que te hayas tantas formas de subir para llegar a la caja Que lo has quitado Vale, vale ¿Lo ves? Sí, 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 pero ahí está la caja, ¿la has visto tú? Coño, claro que está la grande en medio, tío Venga, vamos a subir, ¿no? Ahí está esa campaña también adentro Vamos, 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 pica la misma pared, basta de arriba No, pero vamos a entrar, ¿no? Con el camión, ¿no? Pero vamos a esconder el truck y venimos para atrás Ah Yo creo que oscuro es que hay marcha atrás Mucho Esto ya es otra cosa, eh, como baja, eh Lo voy a tener aquí Venga, ya Más de Lazapa ¿Quién habla? Jesús Anthony beetje Ants es que llegamos, tío Va, hay cosita, pero a ver la pequeña Hostia, la pequeña, tiene una franco y todo Mira, tenemos un melee, Anthony, tenemos un melee, este Para el MP50 Aquí te juego, güey Gracias Ya no me deja la otra en la pan Dame la franco Yo quiero esta nave, eh Nunca he tenido una franco Voy a dejarse la, Anthony Una de 15 completas aquí Pasan las balas Hay una B16 aquí, cogera Con balas Venga, pasad Sube Mira, que hay un montón de melee para picar abajo a la tienda Si, si, ya ha cogido, coge el melee por si vamos a realizar otra La franco que se la quede Anthony Que no dice que no ha cogido ninguna Llevo una T15 completa también Con mira, láser Y una T15 y luego llevo también la cara ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a coger Anthony? ¿Por qué no iba a coger Anthony? No debo lo que no se le pide ¿Qué pasa? Vale, esa está a lotear menos el Franco Anthony, entra ¿Qué? Está bubeado No, no, que el Franco se lo ha dejado Anthony ¿Pero está completo? Sí, sí, está completo Venga, Anthony Cógelo Pero tiene que entrar, que había salido Ese eres tú, Anthony Sube, sube arriba Ten cuidado de saltar, no te mates ¿Y en la tienda que debe haber? O sea, debe tener Petala también, ¿no? A lo mejor no Ole, para ti ¿Ves que somos buena gente aquí? Los españoles No somos gitanos como los chilenos Atención Que es lo que voy a hacer Ole Que vas a saltar a la tienda Y vas a poder salir luego Ahí tiene la tienda Ahí tiene la tienda grande ¿Cómo has saltado? ¿Cómo has saltado? Me haría falta una gasolina o algo En el camión había gasolina Xavi Xavi en el camión Es que yo puedo intentar saltar Pero para salir no me puedo llevar a la tienda Toma, te la cambio ¿Qué me das? Toma Que no quiero No me gusta la tienda Pero ¿cuántas balas tienes? He subido hasta la tienda Pero la tienda hay que dejarla ahí ¿Cuántas balas tienes? 30 30 Yo tengo 60 No te la cambio Entramos y Aunque se ha dejado la tienda No sea agonía Ya te hemos dado una sniper No hay Cógete Cógete la 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 gasolina Xavi Hay una gasolina en el camión Un momento No, hay gasolina en el camión Toma Pero todos son pares de buenas, ¿no? Toma Aquí hay doble Doble, doble, doble No, aquí hay una Que es eso No me deja cogerlo, eh Hostia ¿Dónde picáis? ¿Estáis picando? Sí Pues tírate pa' un lado Que te ayudo Tírate más pa' allá Ahí has picado entonces, ¿no? Sí, ya estamos picando Estoy dentro ¿Y qué hay ahí dentro, tío? Pues que se ha metido Ay, ¿qué te parió? Por la bandana Por la bandana Venga, vamos a romper eso Que ya llevamos mucho tiempo aquí Y pues... No, pues espérate Vamos a echarle la gasolina Yo creo que con la gasolina puede salir, ¿no? Yo creo que con la gasolina puede salir, ¿no? Si te tiramos la gasolina puede salir No hay nada, pero... Dame un melee Dame un... Dame un melee, anda Que voy a seguir picando perdón No hay nada Entra Si... No hay nada No hay nada No me ha dejado. Bueno, más corta el cuello, pero bueno. Y ahora... No me ha dejado. 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 Este es, tú puedes cogerla. No me ha dejado. 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 Agosto va, ¿no? Agosto va. Falta bien. Ah, estamos 3 a 3. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!